Pedro Sánchez ha arropado este domingo al candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. Sánchez se ha mostrado convencido de la victoria el próximo 28 de mayo de Pérez para que el cambio sea una realidad, dice. En su intervención Sánchez ha destacado la actitud del candidato que dice querer ser alcalde de todos los barrios de la provincia. Un acto en el que también ha participado el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha asegurado que necesitamos un viento nuevo y un ciclo nuevo en Málaga. Ha dicho que Pérez representa a esa generación de socialistas formados con experiencia política, con capacidad de gestión y con proyecto de futuro por lo que debe ser, dice, alcalde de la provincia.